A todos y a todas, perdonad por el pequeño retraso, esta vez Oscar sí ha venido, así que le perdonad por ese retraso. Bienvenido a Santander, lo decía Pablo, es especialmente importante para nosotros, para el Partido Socialista de Santander y el Partido Socialista de Cantabria, tu presencia Oscar, por lo que significas, por ser ese alcalde que dio una oportunidad a la ciudad de Valladolid en el año 2015, un ejemplo en el que mirarse, un ejemplo para esta ciudad, para los hombres y mujeres progresistas, de lo que puede pasar ahora, cuatro años más tarde, en 2019, en nuestra ciudad, en la capital de Cantabria, y es especialmente interesante la presencia de Oscar, porque, como saben, además, es el portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Nosotros queremos contaros algunas cosas, pero, por supuesto, y aprovechando su presencia, podéis preguntarle en este encuentro con vosotros sobre lo que queráis, además de las muchas cosas y buenas que está haciendo Oscar en la ciudad de Valladolid. Y lo decía al principio, Oscar dio una oportunidad a la ciudad de Valladolid, ha demostrado que un alcalde socialista puede poner orden en los asuntos municipales, pensando en las personas, pensando en políticas para mejorar la vida de la gente y también pensando en lo público. Un ejemplo de lo que un gobierno socialista puede hacer, como esa histórica remunicipalización del servicio de agua en la ciudad de Valladolid, y también esas políticas de sostenibilidad, de poner en orden el transporte público en la ciudad, en fin, de hacer las cosas de una manera distinta y diferente. Y especialmente interesante para nosotros, para una ciudad, Oscar, como Santander, que lleva muchísimos años perdiendo población, que lleva muchísimos años viendo cómo la juventud, esa juventud la mejor preparada de nuestra historia, se está yendo de Santander, es especialmente interesante un proyecto que Oscar puso en marcha, esta legislatura en su ciudad, que es ese plan de retorno del talento joven. Y esa es una de las medidas que queremos contarles hoy, en la que hemos trabajado, que Oscar conoce bien, y que queremos también que nos explique para demostrar que las cosas que vamos a llevar los socialistas en nuestro programa electoral, son cosas posibles, realizables, y que en definitiva, pues ayudan a cambiar las cosas. Esta es una medida, además, que nosotros no presentamos solo para un programa electoral. Muchas de las cosas que llevamos en nuestra propuesta política para el próximo 26 de mayo, son cosas en las que hemos trabajado durante toda la legislatura, e incluso la llevamos en una moción al Pleno del Ayuntamiento de Santander, y los votos del Partido Popular, junto con ese concejal que ya saben, pues les ha dado una mayoría absoluta que no les dieron las urnas, pues impidieron. Pues bueno, hoy, ya en puertas de la campaña electoral, asumimos nuevamente ese compromiso de ese plan de retorno del talento. Creo que en las carpetas les han dejado un esquema de la propuesta política que queremos desarrollar. La ciudad es una propuesta muy concreta, se trata de hacer posible que esos jóvenes que se han ido, jóvenes muy formados, jóvenes que están trabajando fuera de nuestro país, en Alemania, en el Reino Unido, puedan volver a su ciudad, a su ciudad. ¿Y por qué es tan importante que vuelvan a su ciudad? Pues lo entiende todo el mundo. Una ciudad donde se marchan los jóvenes es una ciudad que pierde el futuro, y dos de las prioridades con las que vamos a concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas, y especialmente en la capital de Cantabria, son precisamente esta, las políticas de juventud y las políticas de empleo. Son dos ejes vertebradores de nuestra propuesta política para Santander. Estamos pensando en toda esa juventud que se está formando, que todavía está aquí y que queremos que continúe aquí, y también en esa juventud que se tuvo que ir, y por supuesto en las políticas de empleo. Nunca más un ayuntamiento como el que hemos tenido estos cuatro años que ha dado la espalda a la política de empleo, incluso hemos visto cómo se perdían las órdenes de contratación de desempleados, o cómo se contrataba en fraude de ley a los desempleados. Por tanto, el empleo va a ser una de nuestras prioridades junto con las políticas juveniles. Y en concreto, esta propuesta, que luego si quieren, pues como Óscar les va a contar algún detalle de cómo ha funcionado en un ayuntamiento como Valladolid, y podemos explicarla un poco más, yo quiero ser muy breve para no alargarme, es una propuesta con presupuesto específico. El compromiso que asumimos es que en el primer presupuesto que podamos desarrollar, si gobernamos el Ayuntamiento de Santander, es que haya al menos una partida de medio millón de euros. Por tanto, el primer presupuesto en el 2020 tendrá medio millón de euros al menos para este plan de retorno del talento, y que irá dirigido fundamentalmente a dos grandes campos de actuación. Uno, de la mano de las empresas, del tejido productivo y del tejido empresarial, pues sufragar todos los gastos que se derivan de que una persona pueda retornar aquí, en términos de transporte, alojamiento, etcétera, las primeras medidas para que uno pueda volver. Ayudas directas a las empresas, a la contratación de empresas que decidan contratar a alguien que es un retornado, que vuelve a Santander, y también medidas directas para que se puedan incluso desarrollar proyectos empresariales propios, proyectos del que emprende, proyectos en cualquier caso muy ligados a un alto valor añadido, a la innovación, a la IMAX de Masía, a los centros tecnológicos, a la universidad. En esto estamos pensando. Paralelamente a esa inversión, tienen el segundo campo de actuación, que es trabajar en poner medios por parte del Ayuntamiento para facilitar estas cosas, como es trabajar con la Agencia de Desarrollo Local, la Agencia de Desarrollo Local hay que reconvertirla para que tenga un impulso concreto en materia de empleo. Una segunda línea es que haya una plataforma que ponga en contacto a los que se han ido a las empresas y que el Ayuntamiento sea ese intermediario necesario, y por supuesto con formación específica para los profesionales y para la gente que quiera acogerse a este plan. En fin, es una medida muy concreta. Es solo un ejemplo de las medidas que en materia de empleo queremos poner en marcha, porque no nos resignamos a decir que un Ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo. Esto lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de esta legislatura, a la vez que nos contaban las bondades de no sé qué plan de empleo que tenía el Ayuntamiento de Santander, que solo tenía 100.000 euros de presupuesto. En fin, hace falta dinero para las políticas de empleo, y creemos que el Ayuntamiento de Santander esta tiene que ser una prioridad. Y termino solamente con una pequeña valoración, para que hable Óscar, y luego podemos, como decía, un turno de preguntas, una charla sobre todo con vosotros, aprovechando que habéis cedido a bien. Yo creo que algo se ha demostrado el 28 de abril, y esta es una valoración que hago ante todos ustedes, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo estos días, si algo ha demostrado el 28 de abril es que es posible el cambio en Santander. El pasado domingo hicimos algo histórico en la capital de Cantabria, y es que ganamos, Óscar, las elecciones generales en Santander, algo que no ocurría desde el año 1986, es decir, desde hace 33 años. Y por tanto, estamos en este momento en condiciones, en posibilidad, de que el Partido Socialista de Santander sea también el partido que gane las próximas elecciones municipales el próximo 26 de mayo. Hoy ya somos la primera fuerza política en la capital de Cantabria, y ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo de todo el Partido Socialista, no solo del Partido Socialista de Santander, sino del Partido Socialista de Cantabria, y también es un objetivo del Partido Socialista, de la Ejecutiva Nacional de mi partido, de la que tanto Óscar como yo formamos parte. Santander va a ser un objetivo prioritario para todo el Partido Socialista, y el único ánimo con el que nos vamos a presentar a las elecciones municipales es para que a partir del 27 de mayo podamos mejorar la vida de la gente y que aquí tengamos oportunidades para vivir y trabajar. Con ese objetivo nos presentamos y con ese objetivo vamos a trabajar y vamos a tener la oportunidad de tener a muchos compañeros de todo el Partido Socialista que como Óscar han querido venir hoy a Santander a respaldar nuestro proyecto político, así que muchísimas gracias Óscar por tu presencia y bienvenido una vez más a Santander.